Vamos a transicionar y hablar un poquito sobre el aula multilingüe o bilingüe y lo que quiero motivarles a hacer es escribir y pedir los slides sea de los organizadores o de mí o de yo misma porque obviamente no vamos a hablar de todas las mejores prácticas en el aula bilingüe porque no tenemos tanto del tiempo entonces voy a enfocar en algunas partes pero es una presentación que tiene más de 300 slides que están escondidos que no vamos a revisar juntos pero quiero invitarles a revisarles y verles porque son las cosas recomendadas basado en evidencia que queremos compartir no entonces esto a ver mi interés en este área comenzó hace más de 25 años cuando empecé a tener bebés porque mi marido era ecuatoriano, es ecuatoriano y mis hijos, yo estaba claro que ellos tenían que aprender inglés y mi marido clarísimo que tenían que aprender español pero como él era diplomático supimos que íbamos a viajar mucho en el mundo entonces de los distintos sistemas educativos él estuvo casi enamorado con el colegio alemán porque él era alumno en el colegio alemán y pensaba que era lo máximo y bla 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 entonces yo cedé yo dije ok probamos veamos que si funciona porque me dijo si ellos entran al colegio internacional o americano no se puede meter después en el alemán pero si entran en el alemán porque el alemán sólo aceptaron los chicos de quinto grado o sea kindergarten quinto grado entonces decidimos o sea probamos si odiamos el sistema no te preocupes podemos salir entonces acepté esto entraron al colegio alemán y les encantaba encantaba el alemán y vivimos en Suiza por seis años y medio entonces estuvimos en la parte que habla francés entonces los chicos tenían el francés también pero después estuvimos de vuelta estuvimos en Lima frente de la CAN por dos años entonces allí en el Humboldt hablaban también como segundo idioma francés entonces seguí con su francés y cuando se graduó mi hija terminó con un nivel de C2 en inglés español y alemán y un B2 en francés y es posible y ella no es única en el mundo ahora y veo que está súper común ahora en los colegios internacionales trabajo con muchos estudios les cuento que en Europa de los 33 países en Europa cien por ciento requieren por lo menos dos idiomas al graduarse 17 requieren tres y los European schools requieren cuatro tiene que poder aplicar a la universidad en todos esos idiomas entonces nosotros tenemos que empezar a ver que bueno tendencias en el mundo es así o sea todos deben tener por lo menos o sea trilingüismo es lo que dice UNESCO United Naciones Unidas por lo menos debes saber tu idioma debes saber un idioma vecino o sea para no pelear con los vecinos ustedes o sea me dijeron no pero Chile no tenemos vecinos si tiene vecinos o sea anda arriba por Brasil o sea algo así de portugués o Japón por el Pacífico o sea mira al otro lado y un idioma internacional entonces como lo de inglés o español o francés entonces parte de la idea de esto de Naciones Unidas es reducir conflicto pero yo quiero convencerles que eso es una buena idea de perspectiva cognitiva sabemos que mejora el cerebro mejora lo que se llaman funciones ejecutivas que son la memoria de trabajo el control inhibitoria que puedes ignorar información y la flexibilidad cognitiva y esas cosas le sirven con cualquier otro aprendizaje cierto entonces parte de la idea es de ver hay muchos beneficios de bilingüismo pero no sólo en de hablar y culturalmente y todo eso eso sí es positivo pero hay más cosas les invito una vez más a revisar información en la página nuestra y si le interesa este concepto del Mind, Brain and Education va a haber una conferencia exactamente en un año al comienzo me parece de octubre o al final de septiembre en creo que esta vez está en San Diego o Los Ángeles o San Francisco está en California entonces piensa bien así eso sí eso sí es una es una linda conferencia si les interesa ok por qué los seres humanos escriben les voy a dar una pista una de las seis cosas que dijimos que son ciertos por todos los cerebros es que no hay aprendizaje sin atención o sin memoria eso es mi pista entonces por qué los seres humanos escriben para recordar para recordar para recordar las primeras cosas que encontraron escritos eran deudas por qué tú no acuerdas o sea tú me debes dos no no sólo uno no dos dos nadie acuerda las cosas entonces si está escrito entonces no hay discusión entonces sabemos que la gente escribe para acordar por ende ojalá que toditos están escribiendo ahorita porque si no escriben les prometo la gran mayoría 80, 90, 95 por ciento de todo lo que hablamos no acuerdas nada en 24 horas pero si escribes una o dos palabritas de vez en cuando eso sí ayuda para disparar la memoria sobre el concepto entonces es por eso exige o sea exige que mis estudiantes que siempre tomen notas para ayudar a acordar ok ahora que vamos a hacer ahorita vamos a hacer un ensayo de un minuto voy a explicar en un segundo y después un juego quiero explicarles diez factores que influye en un exitoso aprendizaje de dos o tres o cuatro idiomas pero voy a hacerlo a través de un juego para despejar mitos pero también aclarar los factores y al final hago un resumen de los diez factores así más directo pero tratamos de hacerlo a través de un juego no entonces primero el ensayo de un minuto y se pueden utilizar eso en sus clases también sólo es para que yo sé lo que ya saben y lo que quieren saber entonces en un papelito por favor a un lado simplemente dobla limitar o una línea limitar al lado izquierdo pon una carita feliz escribe algo que ya sabes sobre el cerebro y el aprendizaje de idiomas o lenguaje y al lado derecho escribe algo como creo que eso puede ser un mito o eso es algo que quiero saber más sobre el cerebro y el aprendizaje de lenguaje o de idiomas ok puede ser sobre bilingüismo puede ser sobre el primer idioma no importa ok toma exactamente un minuto tiene 60 segundos por lo menos una cosa en cada lado si pueden escribir más escriben más pero por lo menos una cosa en cada lado por favor y eso es individual no comparte con su vecino no comparte con su vecino no comparte con su vecino Ahora, por favor, con una persona máxima, dos personas más, trata de explicar a la otra persona, yo sé X, Y o Z, pero quiero saber, si la otra persona puede contestar lo que quiere saber, no vamos a hablar de esto, solo queremos saber lo que nadie sabe, entonces, por favor, una conversación, dos, tres minutos solo, yo sé esto, quiero saber el otro, solo di a una persona más para ver si la otra persona puede contestar la pregunta. That's a good one. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahora, compartimos un par de estos, las cosas que nadie sabe, entonces, algo que quiere saber. A ver, alza la mano, aquí, algo, ok. Por acá vamos a dar la primera palabra. Yo quisiera saber cómo se relaciona la matemática con esto, porque igual la matemática es un lenguaje. Muy bien, lenguaje, vamos a hablar de esto en la última presentación de los cinco pilares. Hay cosas muy parecidas de lo que es la gramática de un idioma y lo que es una fórmula matemática por símbolos, por orden, por los patrones en sí, entonces, hay cosas muy parecidas y justamente están estas, dejan que tienen sus libros ahí escritos sobre las dos cosas, encuentran que están súper parecidos, lo que es las vías neuronales por símbolos matemáticas y lo que es símbolos de lenguaje, pero también encuentran que hay cosas diferentes, pero cosas muy similares sí hay, entonces, sí están súper relacionados. Son mucho más relacionados matemática y lenguaje que son diferentes, no tienen ningún sentido separarles como materias, sería mucho mejor, o sea, hacerlos dos juntos. Acá hay una segunda pregunta. Y también aquí. Hola Tracy, soy Constanza Reidy. Te quería preguntar una cosa, nosotros trabajamos en un colegio internacional que hay muchos niños de varias nacionalidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un niñito habla belga en la casa, habla español porque ha aprendido con sus compañeros, y el colegio de nosotros exige un inglés 100%. Entonces, la pregunta es, ¿hay que decirle a los papás que refuercen el inglés para que puedan entender lo que pasa en el colegio, o hay que decirle a los papás tranquilos, usted habla en belga en la casa, nosotros nos arreglamos del inglés? Lo mejor que ellos puedan hacer es ayudar en la casa con su propio idioma. ¿Por qué? Les prometo que va a ser lo menos utilizado, es cantidad y calidad de idiomas para mantener un balance. Si quieres los tres, igual, belga, español, inglés, va a tener cantidad de español por el ambiente, cantidad de inglés por lo que es y calidad en la escuela. Pero si en la casa no refuerza lo que sería su propio idioma, eso se va a desaparecer. Entonces, y eso también le ayuda al chico, entonces, al entender conceptualmente muchas cosas. Si se puede explicar, por ejemplo, el problema de matemáticas, le explica cómo se hace en belga, cómo se hace en español, cómo se hace en inglés. Entonces, el chico va a tener varias diferentes maneras de entender este mismo concepto. Entonces, su trabajo es reforzar el idioma de casa. Aquí hubo uno. Por acá hay otra pregunta. Hola, Tracy. Mi nombre es Paula Alemán. Trabajo en un colegio con inglés intensivo. Y la pregunta específicamente es, ¿cuál es tu opinión sobre el bilingüismo en niños pequeños que presentan un TEL, un trastorno específico de lenguaje? No entiendo la pregunta. Los niños que presentan un TEL, trastorno específico de lenguaje. Ah, un trastorno específico de lenguaje. Perdón. Yo no escuché eso. Bilingüismo. Entonces, ¿cuál es la opinión sobre bilingüismo? Los estudios más fuertes solo son de chicos que son sordos, que tienen retraso mental y dislexia, que muestra que no hay ningún problema. Ellos deben, deben, o sea, motivan y está bien si aprenden otros idiomas. Eso sí es positivo. Con otros temas, depende, otra vez, depende en el objetivo. Si los papis quieren o ustedes, depende de lo que sería. Vamos a ver una lámina que pregunta cuál es la prioridad de lenguajes. ¿Por qué quieren que el chico tenga dos idiomas? ¿Por qué? ¿De qué sirve? Si quieren por el contexto de la familia y solo queremos que hable el chico, es una decisión. Si quieren que tiene niveles de alfabetismo, que lee y escribe, es otra decisión total. Entonces, independiente en lo que es el trastorno de lenguaje, eso sí también depende. Algunos que tienen que ver con pronunciación que puede causar, o sea, es una cosa. Otros que tienen que ver con la parte de escritura. Entonces, depende en el objetivo y depende en el problema, se puede contestar. Entonces, that's a wishy-washy answer. Pero es para decirte que hay demasiados factores a decir, haz X, Y, O, Z. Tiene que siempre tener los casos más completos para tomar decisiones. Entonces, ya, sí. Hola, soy Roxani Barra. Mi pregunta es, ¿qué capacidad tiene el cerebro o cómo puede, a ver, cada aprendizaje de un idioma es un patrón, un patrón diferente al otro, que tiene similitudes. Pero, ¿qué capacidad podemos tener nosotros en el cerebro para lograr los mismos niveles? Aquí en Chile se dice que hablamos inglés, pero en realidad hablamos un nivel de sobrevivencia. Yo puedo viajar, puedo ir a un restaurante, puedo sobrevivir con el idioma, pero no estoy capacitada, en muchos casos, para ir a la universidad, para estudiar una carrera en otro idioma, o incluso trabajar, que son cosas totalmente distintas. ¿Qué capacidad puedo tener yo de saber cinco, seis, siete idiomas? Porque tú hablaste de que tus hijos tenían un C2, un B2, para yo lograr el mismo nivel y poder, hipotéticamente, ir a una universidad donde sigo una carrera en francés, otra en inglés, otra en alemán, otra en castellano. Vamos a hablar de tiempos y lo que es, otra vez, calidad y cantidad de idiomas. Vamos a ver que demora, o sea, solo uno o dos años para que una persona pueda hablar un idioma al mismo nivel de una persona de la misma edad. O sea, los chicos pueden aprender a hablar en uno o dos años, dependiendo de la metodología. Pero demora cinco a siete años para leer y escribir al nivel adecuado. Entonces, sus sistemas educativos tienen que crear esas oportunidades para tener hasta siete años en un idioma target. O sea, si eso sí es el objetivo, que leen y escriben al nivel para entrar a la universidad. Tienen que tener esos recursos y la planificación curricular en ese sentido. Dijiste dos otras diferentes cosas también. Uno tiene que ver con la definición de bilingüismo. ¿Qué quiere decir? O sea, de poder viajar es bilingüe. A cierto nivel, las definiciones se van desde significant utterances in another language. O sea, tú puedes decir tres palabras para sobrevivir cuando viajas. Hasta las personas que son totalmente bilingüe y que pueden manejar, escribir, leer, vivir. O sea, en el otro idioma. Entonces, las definiciones son súper amplias. Pero es por eso que justamente the Common European Framework for Languages fue desarrollado para decidir qué es un nivel A1, A2, principiante, B1, B2, intermediano. O sea, C1, C2, o sea, nativos. O sea, entonces tienen desglosado en su página web si quieres ver la rúbrica para calificar, si quieres calificar en este nivel. La tercera cosa que te dijiste tiene que ver con que diferentes idiomas tienen distintos patrones. Lo que es fascinante, los idiomas en el mundo, todos los idiomas, hay 2.500 hasta 7.000 idiomas en el mundo. Son mucho más parecidos que diferentes. Por ejemplo, toditos. Tienen sujetos, verbos y objetivos. Toditos. Y solo si tienes tres cosas, el orden de eso debe ser mucho más, pero la mayoría, 80% de los idiomas caen en solo tres tipos. O sea, tres, o sea, gramáticas básicamente. Entonces, los idiomas son mucho más parecidos que diferentes. Entonces, eso es importante reconocer también. A ver. Sí. Hola, María José. Quiero hablar de otro tipo de lenguaje. Es decir, el lenguaje digital es un lenguaje. Y lo segundo, ¿cuál es el lenguaje del futuro? A ver, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál es el lenguaje del futuro? El lenguaje del futuro. Hay dos maneras de contestar eso. Comienzo con el segundo. Ahora, lo que es la lengua franca es inglés, ¿cierto? ¿Cómo es que un lenguaje llega a ser una lengua franca? ¿Cómo llega a ser? ¿Qué tiene que ser? ¿Qué está pasando? ¿Qué causa que este sea el idioma ahorita? Hay como por lo menos, o sea, no, esa es la definición. Pero como hay cuatro factores que le hace un idioma llegar a ser esto. ¿Cuáles son los factores que le hace hacer un idioma una lengua franca? Económica. El comercio motive esto. ¿Cuál es el otro? ¿Cómo? Diplomacia. ¿Qué más? Migración, o sea, por dominancia sí puede ser. ¿Qué más? Bueno, esa es la definición. Cantidad de hablantes. ¿Qué más? O sea, ¿por qué la gente aprende inglés? O sea, no es el número. ¿Por qué? ¿Por qué aprende inglés? Los otros, o sea, antiguamente, ¿cuáles eran? Solo hubo dos otros idiomas, o sea, lengua franca en la historia de la humanidad moderna, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el primero? Latín, después francés y ahora inglés. Todos por la misma razón. O sea, antiguamente era mucho más, o sea, la dominancia por comercio, pero tenía que ver comercio, diplomacia, militares y religión. O sea, básicamente fue los motivadores que le hizo llegar a idiomas en distintos países, ¿cierto? Entonces, ahorita, o sea, eso sí, entonces, ahora eso sí es la lengua franca. ¿Qué va a ser de futuro? Todo el mundo, histérica, que todo el mundo, o sea, la mandarín va a llegar. El problema con chino, cuando hablan con chino, ¿qué va a ser el idioma lengua franca? El problema gravísimo es que ni los chinos mismos se entienden de un lado del país al otro. Porque hay una variedad de lenguajes muy, muy amplia. Entonces, el más hablado es mandarín, pero hay más gente en China aprendiendo en inglés en este momento que hay nativos de inglés, o sea, aprendiendo en inglés. O sea, lo que está pasando, más gente están aprendiendo en inglés que chino, que siguen aprendiendo en inglés en chino. Entonces, más gente habla mandarín como primer idioma, pero el segundo más hablado del mundo, español. El número uno, o sea, el número uno de idiomas en el mundo por número de hablantes, no primer idioma, sino segundo, tercero, inglés, de lejos, como cuatro veces. Pero el número de nativos, o sea, más alto es español, o sea, mandarín, español, inglés. Ok, entonces, eso sí, entonces, su primera pregunta tenía que ver con si lenguaje digital es un idioma. Sí es, y lo que es fascinante en los estudios que hacen mirando el cerebro, dicen que los chicos no saben escribir bien ahora porque solo saben textear. Si ves un cerebro de un chico haciendo un texto, está como si fuera hablando otro idioma. No está interfiriendo con su primero. Entonces, es cantidad y calidad. Si vas a seguir exigiendo cosas escritas, entonces eso va a tener su balance. Pero si solo le deja, o sea, que en la clase que escribe porfa, o sea, si escribe, ustedes están la causa de que ellos están adoptando, usar. Es como un chico mezclando inglés y español, porque es, o sea, la ley de mínimo esfuerzo. O sea, a mí entienden, entonces no voy a corregir, o sea, ¿para qué voy a esforzarme? Porque me entienden. Entonces, pero hay que insistir. En esto sí es importante la escritura, el español, el inglés, lo que sea. Entonces, no acepto eso de textos. Eso es por otro medio, otro contexto, pero en mi clase no. Por acá, Anmari tiene una interesante pregunta. Yo quisiera saber prácticas pedagógicas efectivas para enseñar mejor un segundo idioma. En este caso, lo que más me interesa es el inglés. ¿Y cuál es la respuesta? Depende. Depende. La edad de la persona, más que nada, depende en el objetivo que tienes. De cuatro años a diez años. De cuatro dice, ¿cuál es el objetivo? Que hablan, que juegan, que saben leer y escribir. ¿Cuál es el objetivo? Si no está claro el objetivo, nadie te puede decir, eso es la mejor metodología. Tienes que saber qué quieres. ¿Qué quieres? Que se suelte la lengua, que se sienta incómoda. Es una cosa, hagamos una actividad. Si quieres que empiecen a leer en otro idioma, es otra actividad. Entonces, depende en el objetivo. Entonces, refinamos la pregunta y después te doy otra respuesta. A ver. Mira, mi pregunta es la siguiente. ¿El inglés y otros idiomas se aprenden mejor cuando pequeños? Se puede aprender idiomas a lo largo de la vida. Eso se va a hacer, le voy a mostrar, vamos a tener un quiz, pero le voy a adelantar la pregunta. Los adultos, verdadero o falso, los adultos no pueden aprender un idioma extranjero igual de rápido que un niño. Totalmente falso. Los adultos pueden aprender idiomas extranjeros mejor y más rápido que niños, siempre y cuando dediquen igual tiempo a la labor. La única cosa que los niños hacen levemente mejor y solo es porque se esfuerzan en esto, es que sea de gramática, aprender vocabulario. Todo eso es superior los adultos. La única cosa que a veces hacen mejor los niños es el acento, la única cosa, la única cosa. Los adultos pueden, a ver, ojo, no hay excusa, no hay excusa, no hay excusa. O sea, todos se pueden aprender idiomas extranjeros. Marcela, y mi pregunta es, ¿el dual language es un programa o es una metodología? No conozco suficiente para opinar. Dual language, o sea, de dual immersion, o sea, es dual language es un producto comercial, dual immersion es un sistema curricular. Dual immersion es una estructura curricular que puedes tener cuando tú tienes igual, o sea, tratas de tener igual cantidad de idiomas. Lo mejor es cuando tienes 50-50, divides las clases, las personas y tienes igual número de niños, o sea, nativos en los dos idiomas. 50-50 es lo perfecto. No, se puede llegar hasta tener 70-30 y funciona este modelo. Es el modelo superior en el mundo, más estudiado, que tiene mejores éxitos si haces así. Entonces, si el objetivo es que salen con dos idiomas, o sea, a alto nivel, es lo mejor que puedes tener. Pero no puedes en la mayoría de las estructuras que tenemos, porque no tienes 30% de nativos en el otro idioma. Hola Tracy, mi nombre es Anastasia. ¿Puedes hablar un poco de un mito que es súper común? Yo, de hecho, trabajando lo he visto harto, que es como varios papás que se ponen medios intranquilos sobre, ay, mi hijo no está avanzando en el inglés como yo quiero, o no está avanzando en el español como yo quiero. Y se ponen un poco nerviosos, y en el fondo algunos profesores caen en decir, lo que pasa es que si no aprende el idioma madre primero, no va a poder aprender el segundo, que es como un neuromyth. Y no sé si puedes como hondar en eso, como para que no nos pase… Ok, dos cosas. Antes pensaba, se pensaba que… Antes pensábamos que sí, hubo un mito que dijo que sí, tiene que aprender el primer idioma, primero, primero tener base sólida antes de aprender otros idiomas. Después salen tantos miles de casos de que se puede aprender dos o tres a la vez, o hasta cuatro a la vez. Entonces, hay muchos estudios que muestran que pueden aprender a la vez. Después encuentran esos otros programas en los otros países, la mayoría en Europa, enseñando idiomas ya de niños de dos, tres, cuatro años. Entonces, encuentran que eso solo tiene efectos positivos. Entonces, dice que ese sí es un mito. Eso no es un mito que tienes que fortalecer y tener perfecto tu primer idioma. Bueno, relacionado al segundo punto, ¿cuánto tiempo demora para que un niño habla perfecto en su idioma, que habla sin fallas gramaticales o problemas así? Cinco años de edad, más o menos, tú puedes tener una conversación con un niño de cinco años y no tiene fallas de gramática en general. Si un chico tiene fallas hasta seis años, si es una bandera roja de tal vez hay otro problema ahí. Pero normalmente, y vamos a hablar de los bilingües, súper típico, se llama syntactic conservationism. Es cuando un niño crecido con varios idiomas adapta un solo gramática y aplica todos sus idiomas. Súper típico. Y eso sí, la mejor manera de corregir esto y hacerlo rápido, es darle buen modelo de cada idioma. Pero si siguen mezclando ustedes, los chicos van a mezclar y la gramática se mezcla. Y como la gente se entiende, aunque tú tienes las palabras en mal orden, en general tú entiendes lo que quiere el chico. Entonces, nadie casi corrige. Entonces, ese chico sigue con la misma gramática, ¿por qué? Otra vez, la ley de mínimo esfuerzo. ¿Por qué? ¿Me entienden? ¿Por qué voy a acordar si el verbo se va antes o después? Me entienden, ¿cierto? Entonces, sabemos que, en general, ¿qué sería regular? Si sabemos que demora una persona cinco años para hablar su primer idioma, ¿por qué están molestándote después de un mes, un semestre en tu clase? Deben aceptar que para aprender un idioma, o sea, bien, se puede facilitar eso. Porque están inmersos en sus escuelas, uno o dos años, dependiendo de la metodología, un chico puede tener buen vocabulario, hablar como nativo casi, ¿ya? Pero, si creen, si ellos están insistiendo, dicen que el promedio es uno o dos años, dependiendo de la metodología. Pero, otra vez, cantidad y calidad que está expuesto. Lo que yo sería mucho más preocupado en sus contextos es si el español no está avanzando al mismo paso. Porque tienen explícitamente la enseñanza en inglés, en el contexto de tu abuela, ¿cierto? Pero no es necesariamente que están fortaleciendo vocabulario, todo esto en español. Esa sería mi preocupación más que lo de inglés. El inglés va a avanzar, pero si ellos quieren facilitar, si quieren ayudar, papi, mami, no les habla inglés. Eso no nos ayuda mucho porque puede retroceder su aprendizaje dependiendo de la calidad de su inglés. Lo que se puede hacer es invitar amigos a la casa en inglés. O sea, tratar de hacer más cantidad y calidad de, ¿qué dice exposure? Que está con el idioma, o sea, que están buscando. ¿Ya? Ok. Ahora, esas son, hay miles de otras preguntas. Ojalá que algunos vamos a contestar a través del juego. ¿Les parece? Hacemos este juego ahora. Entonces, los diez factores les voy a decir antes. Es la edad que uno aprende, si le importa el acento, lo más temprano posible. Aptitud natural, la motivación, estrategias aplicadas, la consistencia con que aplicas la estrategia, las oportunidades del uso en situaciones auténticas. La relación lingüística, histórica de los lenguajes, hermanos, dependiendo sea en género, y también en eso de ser zurdo o diestro, tiene influencia. A ver, de hombres o mujeres, quiero hacer un paréntesis gigantesco aquí. Las mujeres, los hombres, no hay ninguna diferencia en su potencial de hablar idiomas. Punto. Punto. La única diferencia que hay, que nadie explica bien, y eso sí va a ser un shock, que las mujeres hablan más palabras a lo largo de su vida que hombres. Pero eso no significa que son mejores en lenguaje. No hay ninguna diferencia, ninguna diferencia en aptitud. Ahora, hacemos este juego. Eso sí es la hoja que normalmente yo comparto y pregunto a las escuelas, cuando empiezan a tener una política de lenguaje, si se pueden llegar de acuerdo, ups, si se pueden llegar de acuerdo con los papis y mamis, ¿cuál es el objetivo que ellos tienen por los estudiantes? ¿Quieren que estén en sus escuelas para que se pueda conversar con los primos que viven en los Estados Unidos? Ok, conversar es un nivel mínimo de lenguaje. O quieren que se jueguen así, o sea, que los niños extranjeros que están aquí, que quieren simplemente tener el español por dos años, después van a viajar otra vez y solo quieren que se puedan adaptarse socialmente. Eso es otro nivel. Pero si quieren que empiezan a leer y escribir, es otra cosa totalmente en el cerebro y también la dedicación y tiempo que es necesario. La metodología que se utiliza es muy distinta a hablar que leer y escribir, totalmente distinta. Entonces, lo que pedimos a los papis en las escuelas, o sea, cuando las escuelas están creando una política de lenguaje, ¿qué ofrecemos nosotros y qué esperan de nosotros? Especialmente en los colegios donde hay muchas familias que mueven. Eso sí es un problema. Porque a veces se asoma la familia coreana, le atericen su escuela, quieren aprender inglés y español a la vez y se van en dos años. Y ellos, los papis dicen, pero ¿por qué no saben leer y escribir? Porque eso demora cinco a siete años para que este chico tenga ese nivel. Entonces, ¿para qué? Yo puedo prometer que si en dos años va a poder hablar bien, pero no puedo garantizar más. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo pregunto a familias multilingües, ¿cuál es el objetivo? Tú tienes mamá de Dinamarca, como en casa de mi hermana, el papá es de Dinamarca, el mamá es de los Estados Unidos. ¿Qué quieren por sus hijos? Y dice mi cuñado, que pueden hablar con los abuelos por teléfono. A mí no me importa si sabe leer y escribir en danés. A mí no me importa. Ok, jamás van a estudiar allí. Más importante es que concentran en español y como viven en San Diego, mejor en español y en inglés, mucho más importante. Entonces, ellos tomaron la decisión de poner una escuela bilingüe, español, inglés en California. ¿Por qué? Esos son sus objetivos. Pero hay que ver si lo que ofrece la escuela y lo que son los objetivos de las familias cuadran. Porque a veces ahí viene un choque que los papis son muy insatisfechos y ¿por qué no? Pero si compartes con ellos, va a demorar X tiempo para que hablan, X tiempo para que escriben, entonces ya reduce la tensión allí. Ok, ¿verdadero o falso? Solo describí eso. Si hay evidencia o no hay evidencia, por eso comparte con una persona. Tratamos no, no, ¿cómo se dice? Avergonzarse, o sea, a ver. Solo, ¿creen que es verdad o falso y por qué? Tú puedes creer lo que quieres, pero tienes que tener una razón. Yo he visto esto en mi escuela, o eso fue mi experiencia. Está bien, es anecdotal, pero si tienes algún estudio, mejor. O sea, tú puedes decir, no, pero yo he leído, ok. Entonces, trata de reforzar la información. Si es verdadero o falso y por qué. Ok, número uno. Al aprender más de un idioma, el niño puede sufrir un sobrecargo cerebral. Esto viene de los ochentas, les prometo, no es muy antiguo, pero pensaba que en tu cerebro tienes un pedazo por lenguaje, un pedazo. Y qué pena, tú eres bilingüe, qué pena, porque dividimos tu potencial lenguaje en la mitad. Entonces, ahora, o sea, está sobrecargado, pero ahora se sabe, podemos ver que hay distintos circuitos. Un niño que crece con varios idiomas, tiene un cerebro que parece casi igual que un monolingüe. Simplemente está, o sea, está con más conexiones. Y una persona que aprende idiomas un poquito más tarde, como dentro del primer año, ya está utilizando más circuitos. Entonces, está utilizando cosas que no serían utilizadas por otra cosa. Entonces, sabemos que no se puede sobrecargar un niño, pero se puede psicológicamente sobrecargar un niño. Ustedes han visto chicos que dicen, no más inglés, no más. Sí, pero eso es psicológico, no es porque su cerebro no puede, es porque se siente abrumado por lo que está pasando, que quiere hacer otras cosas, o sea, tiene otras prioridades en la vida, pero no es porque no puede. Ahora, dos, algunos idiomas son más fáciles de aprender que otros. Por favor, discuten esto y ver si tiene consensos con la persona al lado. Depende, depende. Gracias. 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 A ver, le voy a cambiar un poquito. Alguien, dime un idioma difícil. Hebreo. Hebreo. Y un idioma fácil. Depende. Entonces, pretendemos que español es fácil, pretendemos que hebreo es difícil, ¿ok? Bebé, recién nacido, en la cuna, mira la mamá que abre hebreo, dice, chao mamá, lo siento mucho, pero no voy. Entonces, solo papá, español, ¿es cierto? A ver, ningún idioma es más difícil que otro idioma por un bebé recién nacido. Si fuera así, todos los idiomas, es darwinito, o sea, se mueren los idiomas difíciles, ¿cierto? Nadie hablaría, entonces, por los niños recién nacidos, no hay ningún nivel de dificultad comparativo. ¿Cuándo es que empezamos? Hay dos razones que los idiomas, decidimos que los idiomas son difíciles. Les cuento, en mi caso, les cuento un caso y ustedes me dicen cuál es la razón. Cuando yo aprendí español, yo pensaba que español, qué difícil, ¿por qué? Todo tiene sexo, o sea, tiene la silla, el portón, o sea, todo tiene, en inglés tienes da, o sea, entonces yo pensaba en español, qué difícil que es, pero voy a acordar todas esas cosas, ok. Después aprendí alemán, y alemán, para mí dificilísimo alemán, ¿por qué? Además de tener esos de, di, das, der, pero cambió el sexo de muchas cosas, entonces, la luna, ya es derwin, es masculino, y alemán, ¿alguien aquí habla alemán? ¿Por qué las niñas son neutrales? O sea, en vez de, o sea, ¿por qué no es femenino? Es das mirchen, ¿por qué? Para mí le hace alemán difícil, ¿por qué? Yo estoy comparando con lo que yo sé, entonces, al momento que tú tienes un punto de comparación, tú puedes decir, ah, pero inglés solo tiene da, entonces, al momento que tú eres consciente de tu propio idioma, empiezas a comparar y decir esto, los niños chiquitos no tienen punto de comparación, o sea, más, o sea, menos de cinco años, no pueden, no saben suficiente de su propio idioma para comparar y decir esto es fácil o difícil, una cosa. La segunda cosa tiene que ver con qué, la segunda razón que algunos idiomas pensamos que son difíciles. Hablar ninguno es más o menos difícil, el problema es, si yo te digo que el japonés tiene cuatro alfabetos, tienes que saber katakana, hiragana, romanji y kanji, y los kanjis tienes que saber más de dos mil para leer un periódico, ahí tú dices, ok, japonés es algo difícil, hablar japonés es lo más fácil, escribir japonés es muy complicado, ok, entonces, dependiendo en el nivel del lenguaje que estamos hablando, algunos idiomas se puede calificar así, pero ojo, ningún idioma es más complicado no por un niño chiquito, simplemente no tiene punto de comparación, entonces, si tuviera la posibilidad de enseñar de cero a cinco algún otro idioma, yo lo haría. Entonces, piensa en su fecha de comienzo, cuando comienzan los idiomas extranjeros, ok. Ahora, ¿verdadero o falso? ¿Es imposible por un adulto aprender un idioma tan rápido como un niño? Es para ver si estaba escuchando. Totalmente falso. Y esto, pero al nacer los niños están preparados para aprender cualquier idioma sin tener acento. Sí, es muy difícil probar, pero pensamos que los niños son nacidos como receptores universales de todos los sonidos, hasta que hay teorías que dicen que están, perciben todo sonido en todo idioma, todo musical, todo, o sea, se puede percibir. Pero el cerebro es tan eficiente que bien poco tiempo después empieza a solo llegar a poder percibir los sonidos con lo que está en su entorno. Más o menos entre dos años y medio, tres años y medio, empieza a cerrar este potencial de percibir los sonidos por igual. Entonces, empezamos. Y si no puedes escuchar, no puedes pronunciar. Entonces, si no está en su entorno, todos los otros sonidos de otros idiomas, entonces no vas a poder hablar sin acento. Los adultos no pueden aprender un idioma extranjero sin acento. Habla con sus amigos. Pero tiene que decirle a su amigo por qué. Les cuento que hay por lo menos cuatro o cinco razones que los adultos tienen acentos. ¿Cuál es la razón que tienen acentos? Número uno, que tenemos acentos es simplemente el número de fonemas en tu primer idioma o tus primeros idiomas. Entonces, si hablas algo como sueco, sueco tiene muchos sonidos, muchos sonidos. La probabilidad que un sueco habla español sin acento es muy alto. Pero que alguien que habla español, que habla sueco, va a tener acento, ¿no? Por ejemplo, de inglés a español, ¿qué tiene más sonidos? Inglés tiene muchos más sonidos. Y el único sonido que no existe en inglés, que existe en español, es cuál? Y eso es una cuestión de un músculo en la lengua. Entonces, la probabilidad que una persona que habla español, que se va al inglés, que tiene muchos sonidos, que no existe en español. Entonces, es más alto que esta persona tiene acento en inglés, que una persona que habla inglés hablando español. Porque hay un solo sonido que tenemos que aprender a practicar y después podemos, o sea, hablar. Hay muchos, por ejemplo, TH. This, that, then, there. Eso no existe en español, le hace muy complicado, o sea, no tener acento, ¿ok? Entonces, y los pobres japoneses que no tienen sonidos. Ah, y weo, kaki, kukigo, tiene 48, tiene nada, nada de sonidos. Es por eso, y el mismo símbolo, ra y la, están escritos igual. Y hu y fu son escritos igual. Entonces, ellos, como no perciben esto, la probabilidad que un japonés va a tener un acento es altísimo. Porque casi no tiene sonidos en su primer idioma. Esa es una razón. Segunda razón que tienen acentos es que, justamente, la lengua es un músculo. Entonces, tú puedes, tú puedes aprender. Si realmente te importa, this, that, then, there. Ok, sí, puedes aprender. Alfred Tomates jura que puede enseñar cualquier persona a hablar cualquier idioma sin acento. Si quieres pagarle millones de dólares, o sea, miles de dólares, perdón. Pero la única cosa que hace es te pone, hu, fu, hu, fu, ahora, hu, fu, hu, fu. Ok, hu, fu, hu, fu. Entonces, le hace que tú empiezas a crear una conexión, una distinción, porque no puedes hablar lo que no puedes oír. Tienes que poder percibir el sonido para poder pronunciar. Ok. ¿Cuáles son otras razones que la gente tiene acentos? Puede ser el modelo. Eso se llama errores fosilizados. Si tienes un docente que le enseña mal por tantos años, este niño va a creer que eso es idioma y va a mal pronunciar. Entonces, suena mal. La otra razón que es importante tomar en cuenta, y esto es el caso de mi lindo marido, él habla cinco idiomas y todo con este acento latino. Me encanta la manera que habla en inglés. Pero habla francés así, habla japonés así, habla alemán así. ¿Por qué? Si pudiera, es muy listo. Si quisiera, no tenía que tener su acento. Pero, ¿por qué? Él mantiene su acento porque es su identidad. Es como, mírame, mira lo que hago. Pero sin decir nada. Yo soy ecuatoriano, hablando japonés, verás. Está haciendo esto sin que nadie sabe. Pero para él es un marcador cultural. Está diciendo quién soy. Entonces, es muy importante. En los Estados Unidos, muchísimos de los latinos que tenemos, o sea, hablan inglés con acento para indicar que han estado allí más de una generación. Aunque no tenían que tener el acento. Pero ellos quieren marcador. O sea, yo soy de aquí también. Entonces, es muy importante esto. Entonces, hay miles de razones de acentos. Si quisieras pagar, no tienes que tenerlo. Pero, el punto es, no se importa. Si yo, a mí me importaba mi acento, nunca haría esto. Pero yo creo que estoy comunicando suficientemente bien para tener este intercambio. Entonces, comunicación. Si eso es mi objetivo, entonces, ¿para qué estoy molestado por el acento? Ya, ok. Ahora, verdadero o falso, cuando un niño aprende dos idiomas desde que nace, está aprendiendo, puede tener dos idiomas nativos. A ver, nativo, primer idioma, mejor idioma y idioma materno. ¿Acuerda esto de ayer? ¿Hay una diferencia? Antes, idioma materno era tu mejor idioma, era el primer idioma y todo eso, ¿no? Pero ahora, ¿el idioma materno es qué? La lengua de la mamá. Punto. Nada más. Nada más. No significa que es mejor idioma ni nada. O sea, eso sí, no hablamos así. Hablamos, ok. Mis hijos le preguntan en la aplicación de la universidad, ¿cuál es su idioma nativo? Y ellos, ¿cuál es? Mi hija escribió su ensayo en la universidad sobre la tonta pregunta. ¿Por qué? Puede existir que una persona tiene varios idiomas nativos. Eso nativo significa desde que tú naces, estás expuesto a cantidad y calidad de idioma para desarrollarse. Entonces, mis hijos tenían por lo menos inglés y español, eran sus idiomas nativos. Eran sus primeros idiomas, los dos. Pero no necesariamente terminan siendo sus mejores, cantidad y calidad. Yo conozco gente que tiene mamá colombiana, papá alemán, pero termina siendo el mejor idioma en la casa. A ver, el papá decidió que solo iba a hablar con sus hijos en inglés, porque él trabajaba por Naciones Unidas. La mamá colombiana decidió que yo solo iba a hablar con sus hijos en francés, porque vivían en Ginebra. El mejor idioma de los chicos, alemán, porque se fueron al colegio alemán y por lo menos ya tenía consistencia y una calidad de lenguaje. Entonces, tu mejor idioma no tiene que ser necesariamente lo de papis. Y puede ser en sus escuelas, los chicos terminan hablando inglés, teniendo mejor inglés que español. Que eso me asusta. Si se van a quedar en este país, deben tener por lo menos igual, si no mejor, español. Entonces, hay que pensar en esto, ¿no? Es recomendable aprender a leer y escribir en dos idiomas a la vez. ¿Se debe aprender a leer y escribir a la vez? ¿Qué hacen en sus escuelas? ¿Qué hacen ustedes? ¿Solo en inglés? ¿Inglés primero? Los dos a la vez. Les cuento el mejor caso que he visto y ustedes me dicen qué sería la respuesta. En la escuela en Bruselas que les mencioné ayer, de tres años de edad, entran los chicos y aprenden jugando en su primer idioma, lo que sea. Si tienen dos idiomas en casa, aprenden uno de estos, eso es el idioma de escuela. De cinco años de edad, empieza prelectura y introduce un segundo idioma al chico que es un idioma europeo. De siete años de edad, empieza a leer y escribir en su primer idioma, prelectura en el segundo idioma, introduce el tercer idioma. Dos años después, cuando ya tiene cuatro años en su primer idioma y dos años en el segundo, ya hace prelectura en el tercero y introduce el cuarto idioma. Y le hace a través de cursos que se puede ser más demostrativo. A veces es educación física, a veces es la clase de física, porque básicamente hay fórmulas y esas cosas son su propio idioma y se puede ser demostrativo. Entonces, este separa el aprendizaje por tres factores importantísimos. La persona, el lugar y el tiempo. En este caso es dos años de separación, es mucho tiempo. Pero por lo menos, si no tienes dos de estos tres, no tienes una estrategia. Si es la misma persona enseñando en el mismo aula dos diferentes idiomas, horrible. Eso sí es lo menos eficiente de estrategias. Entonces, pero si puedes separar por persona, lugar y tiempo, está mejor la estrategia que puede tener. Entonces, si debes ser juntos, en el caso de mi hija hicimos pre-literatura, o sea, pre-escritura en inglés. Yo enseñé en una iglesia chiquita, todos los niños de cero a cuatro años que tenía interés en inglés. Y le enseñaba a leer y escribir antes, porque en el colegio alemán recién, seis, siete años empieza a leer y escribir. Pero mis hijos tenían ganas de leer y escribir antes, yo les enseñé antes. Pero cuando empezaron a hacerlo en la escuela en alemán, yo dejaba de enseñarles explícitamente en inglés, para no tener este controverso con la docente y cómo se forman las letras. Seguía leyendo con ellos, motivándoles a escribir y todo, hablando en inglés, pero no más clases de escribir y leer, hasta que ya en el colegio tenía firme. Entonces, existen distintas maneras de hacerlo, pero es recomendable a la vez, no cuando es la misma docente, la misma persona y en el mismo espacio. Puede hacerlo a la vez en tiempo, si fuera necesario, pero no es lo más eficiente. ¿Ok? Ok. Sabemos para poder leer y escribir en dos idiomas, la primera cosa es que hay que entender, o sea, primero el niño tiene que entender por qué escribimos. Y la mayoría de los niños, no sé si han visto cómo juegan, dicen, a ver, ¿qué quieres comer? Y pretenden escribir un orden, algo así, porque sabe que escribir es para memoria y todo esto. En general, hacen en el orden correcto. En inglés sería izquierda, derecha, arriba, abajo. Empiezan a entender la escritura. Una vez que sabe esto, entonces, le enseñamos lo que sería un alfabeto fonético. A, B, K, D, E, o sea, un solo sonido por cada símbolo que tenemos. Una vez que esto está claro, tú puedes decir las excepciones. ¿Y dónde están las excepciones? Por ejemplo, en las 26 letras del alfabeto inglés, o sea, fonémico, o sea, Phoenician alfabeto. Entonces, en esas 26 letras, ¿dónde son las excepciones? ¿Cuál es el sonido que cambia? ¿Cuáles son los sonidos que sí cambian? Los vocales. Los vocales. A, I, O, esos son los que cambian. La mayoría, P es P siempre, M es M siempre, T es T. Entonces, no cambian. Entonces, tú enseñas las excepciones. Este también es E como elbow, también I como mi, entonces, o E como egg. Este sí tiene sus excepciones. Entonces, la mayoría son en vocales. Entonces, eso ahora, eso economiza el aprendizaje para el chico cuando entiende que solo hay esas pocas excepciones. De allí se puede enseñar, entonces, hay excepciones entre idiomas. Y otra vez, la gran mayoría de esos sí son en los vocales también. También es U en francés. Entonces, no. Entonces, se puede explicar esto. Una vez que sabe esto, entonces, la única manera de leer bien es leer mucho. Y ojo, para escribir bien, tú tienes que leer bien. Entonces, la única manera que tú logras que una persona lee y escribe bien en otro idioma es leyendo y escribiendo mucho en los dos idiomas. De ser un buen escritor en español no te hace automáticamente un buen escritor en inglés. Te ayuda, hay una más alta probabilidad de una persona que escribe bien en un idioma va a escribir bien en otro idioma. Pero no hay garantía de esto, ¿ya? Yo soy prueba vivenciada. ¿Han visto mis fallas en mis PowerPoints en español? ¿Saben que escriben mucho mejor en inglés que en español? Entonces, esto de la práctica, familiaridad, la repetición es necesaria para ser un buen lector o escritor en otros idiomas. Y si no le da el tiempo, no se pueden hacerlo. Yo les comenté ayer, hablando de tecnología, el bueno o el malo. Tecnología es una herramienta. Entonces, se puede ayudar o quitar. Cuando mis hijos eran chiquitos, o sea, no tuvimos tanto de los teléfonos, pero sí tuvimos los videojuegos y otras cosas. Y al preguntar, mis hijos siempre me preguntaban, pero podemos ver eso, podemos ver la tele, podemos ver este video, podemos hacer este juego. Y mi respuesta era, por supuesto. Pero por cada minuto, en cualquier pantalla, me vas a dar un minuto de lectura. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cada minuto, en cada pantalla, yo le pedí un minuto de lectura. Y funcionó maravilloso. Ellos leen en todos sus idiomas y encantan leer y yo recomiendo eso como una buena política para que sea su responsabilidad. Tú decides, tú decides, pero tienes que leer antes, no después. Entonces, esta tabla solo es un resumen de los tiempos, ¿cierto? Uno o dos años para hablar, dependiendo de la metodología, cinco a siete para poder escribir y leer en otro idioma a nivel del estudiante. Sí, sí, micrófono, ¿cómo? A ver, hay dos personas aquí. Hay que tener una conversación con los papis, yo supongo. Entonces, no deben dejar, si no saben, no pueden controlar esto, no deben dejar los aparatos en la casa. Ahora los sistemas, ahora que tú puedes apagar el internet en tu casa, o sea, hay maneras de responder a esto. Sí sé que puede ser un problema, pero después de que fue un hábito con los chicos, yo no tenía que controlar. La verdad, o sea, después de que eran chiquitos y ya crecieron, ya de diez años ni me preguntaban, sabían lo que era la respuesta. Entonces, ellos tenían que controlarse. ¿Sí? ¿Tienes una pregunta? Hola, soy Antonieta y con respecto con los pasos que nombraste para adquirir un idioma o dos idiomas, hay un programa que es el Jolly Phonics, que ayuda con los sonidos, los fonemas y los grafemas. Y utiliza un sistema de lenguaje de señas. ¿El lenguaje de señas ayuda a la adquisición de un segundo idioma o lo ocupamos como complemento solamente? El lenguaje de señas es muy importante, es como cualquier idioma, te sirve si todos en la comunidad lo saben. Aquí viene justamente la frustración. Aquí viene justamente la frustración. Mi hermana enseñó a sus dos hijos pequeños lenguaje de señas antes que hablaron otras cosas. El problema es su frustración cuando yo entro, mi papá o alguien más que no entendía lo que quería. Entonces, eso causó más frustración en vez de lo que era el objetivo de reducir la frustración de los chicos. Entonces, es otro idioma, sirve si toda la comunidad sabe el idioma, pero no es que reemplaza. Ahora, entonces, ¿otra cosa? ¿Otra pregunta? ¿Verdad o falso? ¿El multilingüismo puede causar problemas de lenguaje tales como tartumudeo, dislexia? ¿Falso? Y cuando mi hijo me acerca, me dice, pero mami, 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 quiero, 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 quiero. ¿Está la tarta mudeando? ¿Qué está haciendo? Buscando la palabra, entonces, ¿cómo solucionamos esto? Le damos la palabra. Ya, ok. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres la torta? ¿Quieres hacer el cuchillo? ¿Qué es lo que quieres? O sea, darle la palabra. Ahora, pero justamente eso va a pasar al frente de tu suegra y ellos van a decir, sí, mira, mira lo que estás haciendo al chico. O sea, ellos presumen que causa problemas. ¿Cuándo es que una persona llega a ser disléxico? Por acá hay otra pregunta. Hola Tracy. A ver, espera un segundo, terminamos esto. ¿Cuándo llega a ser disléxico? Esa es la definición de lo que es. ¿Cuándo es que llega a ser disléxico una persona? Diagnosticamos a promedio es ocho años, pero ¿cuándo es esta persona disléxico? Nace, nace más o menos 15 meses de gestación, o sea, se van migrando las células en el cerebro y algunos se agrupan que se llaman ectopic cells y se bloquean los circuitos normales de comunicación entre centros del cerebro. Ese le causa dislexia. Ok, dislexia, ¿cuántos tipos de dislexia hay? Hay tres categorías más importantes. Uno es lo que es visual, lo que ves, tú no puedes transcribir bien. Segundo, lo que escuchas, no puedes transcribir bien. Y después el tercero es el combo. O sea, tienes los dos problemas. Se puede y eso sí, distorbe lo que sigue el circuito natural. Pero esa persona puede aprender a leer y escribir. Obvio que sí, simplemente tenemos que hacer otra ruta que no está bloqueada en este circuito. Ok, entonces la pregunta. Hola, mi nombre es Stephanie y con respecto a la pregunta que hiciste, ¿qué pasa si a este niño le damos la palabra, no será esa la ley del mínimo esfuerzo? ¿No será mejor quizás darle un tiempo para que pueda desarrollar su idea? ¿Cuál es la respuesta? Si el objetivo es reducir frustración, dale la palabra. Si el objetivo es que aprende vocabulario solito, déjale sufrir. Entonces, depende, o sea, depende de lo que tú, o sea, cuál es el objetivo. La manera que tú respondes depende de lo que es el objetivo que tienes. Gracias. A ver, ahora, me voy a hacer un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. ¿La mayoría del mundo es monolingüe? Si pregunto esto en los Estados Unidos. A ver, si hay 2.500 hasta 7.000 idiomas en el mundo y hay 200 países, ¿Hagan mate? Alguien está hablando más de un idioma. El problema es que la mayoría del mundo, apenas la mitad del mundo, sí pueden leer y escribir en un idioma. Entonces, esto sí, entonces es mixto la respuesta. Pero la mayoría de la gente habla. Ok. Más mitos. Leen estos mitos, sean sorprendidos y después vamos a pasar al resumen. Nada de eso les sorprende a la gente, o sea, ellos ya saben, ya saben. Todo eso son mitos, ok, totalmente mitos. Otros mitos. Que todas las personas bilingües de ese nacimiento son excelentes traductores. Los bilingües verdaderos nunca confunden sus idiomas. Los niños aprenden bilingües, nunca pueden adaptarse a ninguna cultura, programas. Tú puedes aprender un idioma mientras duermes y en pocas semanas. Mentira, mentira. Los bilingües tienen doble personalidad. Una persona mayor no puede ser bilingüe. Todo eso son mitos, ok. Mitos, 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 mitos. Ahora, para resumir, acuerda que les dije que hay 10 factores que son bien establecidos que influyen en el aprendizaje de idiomas extranjeros. Quiero revisar estas 10 cosas, pero quiero hacer un comentario antes. Estas 10 cosas son importantes por toda la gente, bilingüe, multilingüe. Aunque sean ausentes, lo que es importante es reconocer. Esto está trabajando en favor o en contra de la práctica. Entonces, piensa ahorita en un estudiante. ¿Qué estás pensando? Este chico está sufriendo en mi clase con idiomas, con lenguaje. ¿Qué sería el problema? Les voy a decir 10 factores. Trata de diagnosticar. ¿Qué sería de los factores que está impactando a este chico en forma negativa o positiva? Uno, sabemos que la gente que aprende los idiomas súper temprano, no tienen acentos, le trata como un solo idioma. O sea, es lo mejor que puede pasar si están creído como, ups, perdón, con dos o tres idiomas, cuatro idiomas a la vez. Eso sería lo mejor que puede pasar. Pero no tiene mucha, o sea, muchos no tienen la oportunidad de hacerlo. Pero una segunda ventana de oportunidad es literalmente entre cuatro o ocho años de edad. ¿Por qué? Niños chiquitos tienen egos chiquitos. Y no le importa si se van corrigiendo a esta persona. Mientras mayor que pone la persona, peor adultos, que nadie quiere ser corrigido. Y tenemos vergüenza de hablar en frente de otras personas. Pero los niños realmente no tienen casi este problema. Pero qué pena, más o menos ocho años de edad, nueve, empieza a importar al resto del mundo. Y empieza a dejar que el otro chico burla de su acento, de habla de él y le hace sentir mal. Entonces, mucha gente deja de practicar por esta falta de seguridad de su propio ambiente. Y a partir de más o menos ocho, nueve años de edad, literalmente, el cerebro deja de crecer en ese sentido. Físicamente ya el cráneo llega a su máximo, pero siguen creciendo por adentro, obviamente. Entonces, los procesos son iguales en ese sentido. Acuerda que les mencioné que existe de cinco años, ese de syntactic conservationism, este último punto. Un niño puede aprender bien un idioma, o sea, una gramática de uno de sus varios idiomas, pero después aplica la gramática de esto a todos los idiomas que sabe. Eso simplemente es vagancia. O sea, simplemente necesita tener un buen modelo en los idiomas y no va a seguir en esto. Ok, entonces esa es la primera cosa. Piensa en el chico que tiene esa dificultad. El niño que tú tienes, ¿tenía en su favor las ventanas de oportunidad? O sea, ¿aprovechó de esto o no? Ustedes ya le introducen, o sea, ya tenían inglés temprano o español temprano, lo que sea, o no. Ok, es primer factor. El segundo es que hay un pequeño porcentaje de la población que, ups, que tienen una aptitud natural por lenguaje. Pero, ¿qué es una aptitud natural? Básicamente tiene una memoria auditiva excepcional. O sea, son las personas que pueden escuchar sonidos, acordarles bien. Tienes que escuchar, es chistosísimo. Mi hijo Mateo, que está burlando de cómo los alemanes hablan español. Es un chico con un don. Este chico sabe percibir todos los acentos y cuando se utiliza. Él pasa un día en Italia y todo el mundo cree que habla italiano. O sea, simplemente tiene este, o sea, tiene un don. Pero tiene otro hijo que no tiene nada, nada de esto. Igual es, o sea, peor. Y tengo una que está en el medio. Entonces, es posible que tú naces con esto, pero no es muy frecuente en las personas. El estudiante que está pensando, es una persona que sí tiene este don particular o no. Tercero, motivación. Hay varios tipos de motivación, pero sabemos que puedes aprender en cualquiera de estos cuadros, como hablamos. Pero algunos de los chicos en sus escuelas están ahí netamente, extrínsecamente, negativamente puesto. Porque los papis le habían metido allí, pero el chico no quería. Entonces, eso sí es un problema. Porque cuando tenemos la motivación en nuestro favor, aprende mucho más rápido. ¿Por qué? Escribe esas palabras. Motivación. Tiempo. Repetición. Aprendizaje. Escribe esas cuatro palabras. ¿Cuál es la relación entre motivación, tiempo, repetición y aprendizaje? ¿Cuál es la relación entre estas cuatro palabras? Entonces, ¿cómo se va? ¿Cuál es? Si yo aprendo, me vuelvo a motivar y vuelvo a dedicar tiempo en repetir y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, si una persona está motivada, ¿qué pasa? Dedica tiempo. Dedica más tiempo. El tiempo vuela cuando uno goza de lo que está haciendo, ¿cierto? Dedica más tiempo, por ende. Repite más veces. Tiene la repetición necesaria, por ende aprende rápido. Por ende, pensamos que eso sí de motivación es súper importante en el aprendizaje, pero, ¿qué dijimos? ¿En cuál de estos cuadros se aprende mejor? Positiva e intrínseca, porque es la única manera de hacer esta transferencia a nuevos contextos. Puede aprender en tu clase. My name is John. My name is John. Pero, al momento de usarlo en la vida real, literalmente solo va a utilizarlo si realmente fue motivado a utilizar este idioma por sí mismo, ¿cierto? Ok. Ahora, la cuarta y la quinta se va mano a mano. Las estrategias no tienen que ser sencillas, pero tienen que ser consistentes. Y eso es un problema grande que tenemos. Hay por lo menos siete estrategias de cómo crear gente bilingüe y multilingüe. Ninguno es superior al otro. Solo es la consistencia que es lo más importante. Les cuento que hubo una persona, hubo una familia en Zúrica hace un par de años. Yo les vi hace ocho años, la primera vez. Y viene el señor en el receso a decir, tenemos una pregunta. Y yo, perfecto. Y me traje una canasta. Bebé, recién nacido. Y dije, ok. Experimentamos. No. Ok, ¿qué hacemos? Y dijo, no sabemos qué hacer. Dije, ¿por qué? ¿Qué quieres hacer? Y dijo, mira, yo soy de Sudáfrica. Yo quiero hablar africanos. A mi hijo. Adelante. Pero es más complicado. Mi esposa. Ella es checa. Quiere hablar cheque con el bebé. Ok. ¿Cuál es el problema? Digo, no, es más complicado. Yo estuve casado antes. Y mi exesposa y mis hijos solo hablan suizo-alemán. Y ellos quieren hablar suizo-alemán al bebé. Perfecto. No, pero es más complejo. ¿Por qué? Entre mi nueva esposa, mis hijos y yo, solo podemos conversar en inglés. Ok. Ningún problema. Pero ojo, todos deben hacer, solo hablar su idioma con el bebé. Eso es lo que deciden. Esa es su estrategia. Perfecto. Varios años después, estuve ahí como hace dos años. Le pregunté, ¿qué pasó con este niño? Y me dijo, yo quería saber en qué colegio le metieron para entender. Me dijo, no, llevaron al niño, por estar cerca y por los precios, a una escuela bilingüe, suizo-alemán-inglés. Y dije, ok. ¿Qué pasó? Dijo, literalmente, la mamá llegaba el primer día y no sabía si debe decir algo. Simplemente dejaba de beber y entonces se fue. Ya un par de horas después regresa a las felicitaciones de la dueña, que maravilla, tu hijo. Y qué sofisticado su inglés. Y la mamá dice, este no habla inglés. Yo no sé, no ha hablado ni una sola palabra inglés. ¿Cómo así que inglés? ¿Por qué bebé hablaba inglés? O sea, niño, tres años ya. ¿Por qué hablaba inglés? Tenía un nivel sofisticado porque los adultos en su alrededor habían hablado inglés pasivamente. Él había entendido eso. Él hablaba checo, africán, suizo-alemán. Pero no tenía razón de hablar inglés. Hasta que llegaba a la escuela y hubo una motivación tremenda para usarlo entonces. Esto es una estrategia más o menos complicada. Pero eran consistentes. Eso era la clave. Entonces, de las estrategias, tú puedes dividir por persona, por lugar o por tiempo, como mencionamos. Ninguno de estos es superior al otro. Es muy popular decir, una persona, un idioma. La única razón que eso es lo más estudiado es porque es lo más fácil hacer consistente. No es superior a las otras estrategias. Pero el problema es que hay que decidir. Y eso incluye en sus escuelas. Si ustedes hablan a veces inglés y a veces español y no hay una orden de esto, están retardando el desarrollo del idioma del niño. No es que nunca van a aprender, pero no es muy eficiente para nada. ¿Ok? A ver, oportunidad de uso. Les cuento, cuando yo estuve en Suiza, trataba de aprender el alemán para conversar, para conversar con las otras mamás. Pero me fui a la clase tan aburrida, donde estaban aprendiendo de parte de los autos y todo. Vocabulario que a mí no me importa. No me importan las partes de auto, ni en inglés, ni en español. O sea, no me importa. Entonces, no era algo auténtico para mí. Entonces, dejaba de ir a las clases y me fui a las test de las mamás en alemán, sabiendo casi nada. Pero eso fue auténtico y aprendí muchísimo. Entonces, usar uso del idioma en contextos auténticos, por favor. Siete. Hay dos tipos de relaciones entre idiomas. Uno es lingüístico y el otro es histórico. Entonces, eso creen familias de lenguaje. Entonces, por ejemplo, históricamente, algunos idiomas crecieron juntos. Por ejemplo, en Europa, los idiomas latines. Entonces, francés, portugués, español, italiano. Tienen las mismas raíces. Crecieron juntos y por ende tienen muchos de los verbos, las bases de los verbos juntos. No es sorprendente, si sabes un idioma latín, es mucho más fácil aprender otro idioma latín que es de aprender otro totalmente distinto como coreano, por ejemplo. Entonces, y los dos idiomas más cerca del mundo, francés y portugués. Esos son casi igualitos en términos de acentos y el resto. Italiano y español son mutualmente entendibles. O sea, si hablan italiano casi puedes entender, ¿cierto? Entonces, eso sí es una manera. Si históricamente crecen los idiomas juntos, son más fáciles a aprender. Pero la otra manera que están relacionados lenguajes, si son, si comparten lingüísticamente la estructura. Acuerda que les dije que todos los idiomas del mundo, todos los idiomas humanos, sujeto, verbo, objeto. El orden de esto, si aprendes un idioma que tiene el mismo orden, es mucho más fácil. No tienes que aprender, o sea, problemas de gramática en inglés para ir al alemán en el pasado, es una tortura. Porque le ponen el verbo al final, ¿no? Entonces, pero si hablas en presente no es un problema, porque sí tiene el mismo orden, ¿no? Entonces, los idiomas que comparten el lenguaje, o sea, que son cerca, ¿no? Entonces, supuestamente, el español y el inglés deben prestar a esto. Eso sí es a favor del chico, ¿cierto? Ahora, entonces hablamos de eso, de los idiomas que existen en el mundo. ¿Quién habla qué? Vamos a ir a... ¿Tener un hermano, un hermano, una hermana ayuda o nibe el idioma? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¡Depende! Depende, si tienes una hija como la mía, eso sí se sufre de lo que es boss, the bossy older sister syndrome. O sea, mi hija, o sea, le dijo a los chicos, o sea, a sus hermanos lo que iban a hablar. Mi hija, por ser tan generosa, cada vez que su hermanito hizo, uh, ella dijo, ah, tiene hambre, ah, está sucio. O sea, ella fue la traductora oficial. Y este niño no tenía que hablar. Y no hablaba, hasta más o menos tres años, hasta que se fue a la escuela, donde tenía su propio espacio, a recoger la escuela, de repente, ¿y qué tal la escuela? Y mi hija, ay, y mi hijo, en este momento, primera vez en la vida. It's my turn Y de repente hablaba y ahora habla más que los otros O sea, no deja de hablar Él habla más que nadie Pero era, o sea, de balancear un poquito los tiempos Como les mencioné, es un problema que las niñas entienden a tener más palabras No es siempre así, pero eso sí es más demostrativo que si hablan Justamente llega ese de género Yo les comenté que hay estudios que muestran Literalmente el número de palabras es mucho más por niñas Eso es un problema para los niños en la escuela ¿Por qué? Pensamos que los niños son más lentos porque no están hablando Pero no son más lentos, simplemente no están hablando tanto Entonces la evidencia que nos proporcionan las niñas nos hace pensar ¡Uh, eso sí, pilas! Mientras el chico que no dice mucho pensamos que está más lento No es más lento, simplemente no está utilizando las palabras Entonces tenemos que darle motivo para utilizarlo Finalmente, sabemos que 70% de los zurdos y 95% de los diestros Tiene el área de brocas y vénique en el hemisferio izquierdo Entonces es un cerebro más o menos típico Sabemos que la gente que pierden estas partes del cerebro temprano en la vida Simplemente trasladan y eso termina en el otro lado Entonces no es una cosa fija que tiene que estar allí o pierda ese idioma Simplemente es lo típico, es como tener la nanís en el centro de la cara En vez de un poquito más allá Entonces es un poquito diferente ¿Qué es lo que es interesante de este punto? La gente que no tiene los 5% de los diestros Y los 30% de los zurdos que no tienen los cerebros típicos Prefieren leer, aprender a leer más como los disléxicos Prefieren leer en vez de cat, at Prefieren ver cat, hat, mat, bat, rat, fat juntos Y después estar expuesto como visualmente Ver el patrón grande allí Que los, o sea, es muy diferente, es distinto Entonces todo eso para decir Si tienes una persona que está aprendiendo a leer un poquito diferente Si es un niño, sordo, o sea, zurdo, perdón Puede ser que algunos de esos factores Están fluyendo, o sea, su patrón de aprendizaje No significa que no va a aprender Simplemente es diferente ¿Cuál es el punto con todos estos 10 puntos? Ups, yo no tengo el resumen Perdón, yo iba a poner los 10 que están allí De los 10 factores que están allí Lo que quiero que ustedes acuerden Cada cosa es importante en la vida de cada niño Cada persona bilingüe o multilingüe Pero ninguna persona va a mezclar O tener igual de ingredientes Va a haber algo un poquito Alguien tiene más de oportunidad Alguien va a tener más de motivación Alguien va a tener, ok Pero si revisamos los 10 factores ¿Cuál de ellos tiene influencia? Ustedes tienen influencia sobre cuál de ellos ¿Tiene influencia en el tiempo? ¿Cuándo aprenden sus idiomas? Si cambian la política en la escuela Y deciden introducir el idioma más temprano Puede ser ¿Ustedes tienen influencia sobre aptitud? ¿No puedes meter con los genes de ellos? Entonces no ¿Tienes influencia sobre motivación? Totalmente está en su campo Si el chico está motivado o no ¿Tienes influencia sobre cuál es el otro? ¿Oportunidad de uso? Totalmente ¿Ustedes pueden ser los docentes Que hablan todo el tiempo O que le dejen que los chicos Conversen y utilicen el lenguaje? ¿Ustedes tienen influencia sobre la elección De la estrategia? ¿Y qué tan consistentes que son? ¿Sí? Sí Estoy olvidando uno El quinto no era esto ¿El quinto era cuál? ¿Consistencia? ¿Cuál era el cuarto? ¿Cómo? Estrategia y consistencia Después, a ver De la relación entre idiomas ¿Ustedes pueden influir esto? ¿No? O sea, agregues otros idiomas A tu colegio puede ser Pero no es que O sea, si ustedes prefieren enseñar francés Va a ser así Mucho más rápido Porque inglés tiene de latín Pero mucho tiene otras influencias también Entonces es mucho más complicado ¿Ustedes pueden influir Si tienen hermanos ese chico? No creo ¿O el género de chico? Nada No Si es diestro o izquierdo No Ya no hacemos esto Entonces no Entonces Hay pocas cosas Como ustedes Que ustedes pueden hacer Como docentes ¿Cierto? Ok Ahora Estos son Tratamos de hablar De mente y cerebro de educación Tratamos de hablar un poquito Sobre los mitos Hablamos en general O sea, en términos generales Influencias En lo que logra hacer O sea, mejores sistemas Lo que no han visto Y los otros 100 slides Si quieren Son prácticas directas En el aula Que mejora Dependiendo del objetivo ¿Ya? Y también sistemas Estructuras colegiales ¿Cómo es? O sea Si ustedes tienen algún problema Le saquen al niño del aula Para enseñar el idioma Lo peor que pueden hacer Pull out Es lo peor Entonces Hay slides sobre esto Entonces quiero invitarles A revisar con tranquilidad La información Si su inglés está bueno Hay dos videos Allí de varias horas Sobre lenguaje Y bilingüismo Y multilingüismo Que hicimos por la clase de Harvard Que se pueden revisar también Y si tienen preguntas Entonces me escriben Ok Ahora Durante el almuerzo Anticipando el almuerzo Les voy a frenar Y les voy a pedir esto Por favor Antes que se vayan Seis oraciones Le toma un minuto Hay tres cosas Que no sabías Antes que comenzamos Hay dos cosas Que son suficientemente interesantes Que vas a seguir Investigando Escríbelo ¿No? Y una cosa Que estás dispuesto A cambiar Tal vez En tu clase Basado en la información Compartida Por favor Escribe esto Y cuando termine Si se puede comer ¿Qué pasa? ¿Cómo? Solo hablando de cerebro Un segundo más Al pedir este tiempo de reflexión Es igual de importancia Que enseñar Si no toman el tiempo ahorita De pensar ¿Realmente aprendí algo? De tomar el tiempo De revisar Y ver notas De reforzar La información La verdad La verdad Esto no funciona Entonces Toma el tiempo Aprovecha Piensa un poquito ¿Qué realmente aprendí? Y como mis amigos Dentro de la escuela Saben Lo que normalmente Les pediría En este momento Es compartir Tu promesa Con otra persona más Porque una vez Que está hablado Ya es una promesa Ya vas a tener Que cambiar algo Parte de la idea De participar En este tipo De encuentros No es para venir Pasar chévere Interesante Regresar Y hacer lo mismo La idea Es hacer cambios Y buscar maneras De mejorar Nuestra práctica Docente Entonces ojalá Que están dispuestos A hacer esta misma Promesa A ti mismo Eso sí es algo Que voy a cambiar ¿De acuerdo? Perdón Bueno Primero que nada Un aplauso Eso Eso ¡Gracias!